Mi muñeca, mañana tiene una cita con nosotros a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué vamos a tener, Tere? Mañana vamos a tener runas, herbolarias y manualidades. ¡Sampador! Además no se pueden perder porque tenemos una sección de cocina deliciosa para todos ustedes. Muchas sorpresas más, solamente en el mejor programa de revista que es... ¡Arriba Corazones!